Música Elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron con un grupo armado en el municipio de Mocorito. El hecho ocurrió en las inmediaciones del poblado de Caimanero, Sindicatura de Pericos a las 13.30 horas. Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas fallecidas o heridas pero de manera extraoficial se dijo que en el lugar había al menos dos lesionados por disparos de arma. Extraoficialmente también se informó que los gatilleros comían en un restaurante de la zona, cuando fueron sorprendidos por los militares.